Hola amigos, llegó esta zapatilla Me traje una para cambiar los velcros Eso es lo que les voy a mostrar Lo primero es descoser Descosemos Y retiramos todos los velcros Esto es como se ve en el video Cuando vayan desarmando Tienen que retirar los hilos anteriores Las piezas de adorno Que no se les pierda Les sacan los hilos Y las pegamos en el momento Las pegamos para que no se pierdan A medida que vamos desarmando Vamos pegando las piezas que trae Aquí ya tenemos todo limpio Y le sacamos los hilos Vamos a aplicar pegamento para poner el velcro Aquí vamos a pegar la parte pelucienta Que trae En la parte de De la corredita Buscamos la otra Esa marca que tiene ahí es donde llega El pasador metálico Donde engancha el niño De ahí para allá va la parte que Más dura La parte plástica Del velcro Aquí igual puede hacer el doble ahí Entonces tiene que quedar Pasadito esto ¿Por qué les digo eso? Porque si dejan el plástico pasado Para acá Después no va a poder doblar Donde mismo Entonces tenemos que llegar A ese punto Con el plástico Que vamos a poner ahora Cortamos Los que no tengan máquina Los pueden coser a manito Yo lo voy a hacer en la máquina Pero también lo he hecho así a mano Cuando tengan con pegamento La otra pieza La pueden pegar ahí Tienen que quedar pasadito La otra pieza encima de la otra Cortamos Justo hace un doble ahí La pieza plástica está A este otro lado Si lo ponen encima No van a poder doblar Tienen que quedar así En eso tienen que fijarse bien Donde hace el doble el niño Para que esta pieza Quede más cortita Y se pega con la brex Cualquier pegamento de contacto Hay que esperar que se desequen Para coserlo Si no, los hilos quedan pegados Aquí estamos cosiendo Las correditas Después que estén cosidos Los velcros Hay que recortarlos Tenemos que pegar Las piezas donde van Hay que aplicar pegamento Y aplicar PVC Porque el material es sintético Ya le apliqué pegamento Todas estas piezas Así El peor se Hay que Galentar Lo va a pegar Lo va a pegar Lo va a pegar Lo va a pegar Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video